Hola amigos, hoy les voy a contar la historia de un hombre que era uno de los mayores expertos en evaluación de arte del mundo pero padecía una terrible miopía un día tenía que visitar un museo para evaluar ciertas obras de arte con unos amigos y otras personas interesadas en comprar y cuando llegó al museo se dio cuenta que se había olvidado sus lentes sin embargo consideró que tenía suficiente experiencia y conocimiento sobre arte como para poder hacer la evaluación sin necesidad de colocarse los lentes entonces empezó a hablar, iba evaluando las obras, explicando los distintos detalles haciendo referencia al lugar donde estaban ubicadas, de la iluminación hasta que de golpe llega una obra que parecía ser el retrato de un hombre se detuvo un minuto, hizo un silencio y comenzó a explicar a sus amigos y a los interesados que realmente esa obra era una obra que carecía completamente de valor empezando que el hermoso marco de plata que tenía no era adecuado para albergar el retrato de un hombre ordinario y vulgar es más, consideró que el artista se había equivocado completamente al pintar ese cuadro y que si bien podría haber elegido una persona humilde no necesitaba haber elegido una persona tan sucia y ordinaria como la que había elegido y además enmarcarla en semejante marco de plata además consideraba que realmente ese museo no debía albergar una pintura de una persona tan y sumamente desagradable seguía hablando y jactándose de sus conocimientos cuando su esposa lo toca desde atrás y le dice querido, estás mirando un espejo entonces puede sonar como una broma pero cuántas veces necesitaríamos mirarnos más seguido al espejo y perder nuestra jactancia, nuestro orgullo, nuestra soberbia y dedicarnos a pensar qué cosas nos gustan y no nos gustan de nosotros de afuera y de adentro analizarlo porque es la manera de corregirlo y por supuesto que es mucho más fácil negar las cosas que no nos gustan nuestras o admitir las críticas que nos hacen a veces los amigos pero una vez que las reconocemos quizá podemos cambiarla una vez que somos capaces de convertirnos en críticos del arte físico y del arte espiritual y una vez que somos capaces de mirar nuestro físico y nuestro espíritu vamos a poder mejorar lo que vemos y corregir aquellas cosas que no nos gustan no es fácil pero como siempre es una nueva propuesta que les hago para que jueguen un rato desearles feliz semana y hasta la semana que viene si Dios quiere